Sonis más al rato más allá del sol para que si juntamente con bisón y buka hachelar con kiko tic chulu presencia de dios porque yo han evitar para que haya cantos y alabanzas nuestro señor jesucristo y jampak y cojo chico cristo jesús chachol en esa tarde haya fuerte los aplausos fuerte los aplausos al rey de reyes y señor de señores ser jesús de kilitato watch pero que acojo donde jau y cohe chachol hermanos en esta hora de la tarde que haya ruptura la familia como invitados también fuertes los aplausos que echan los hermanos de esta familia son can evitar como promover esta actividad al rey el señor cateuchín que eche nuevamente hay a ruptura a los hermanos que pepan agua la igualdad lecó bien los hermanos manuel y la fuerza mayor bendiciones en esta hora de la tarde bendiciones también que echa a todos los oyentes de la radio no que va al estéreo especialmente a andy más bien conocido ya por esa que está matando a nuestro hermano en esta hora de la tarja cantar unos alabanzas para nuestro señor jesucristo mani claro que sí con kiko tenga la presencia del señor vamos a ver quién vive ya su nombre haya fuertísimos aplausos al rey de reyes y señores señores amén de que su alta germana yo creo que en la hora de chavarán chanibín quiero loco maci acá quimera verdad masky wak y ashti taza agua arrela problema cuando cuando en aquella cienpos y como bepata la ojo gozúa pero la isak y achi una ahora que las cosas de dios viaja a varios baerval no verá que sito y que Bueno, bendiciones Chibethe, que el nombre del Señor van a seguir alabando y glorificando al Señor ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Cachalata Chibethe! ¡Un fuerte aplauso! ¡De verdad! ¡Achijak! ¡Un fuerte aplauso al Señor! ¡Amén! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué alegre es cantarle al Señor, hermanos! ¡Amén! ¡Vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón! ¡Escuchen eso! ¡Parecido de Isa y la orquesta! ¡De qué será! Voy a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Porque a mí me compromete Con su sangre allá en la cruz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te doy, Señor! ¡Gracias! ¡Te doy, Jesús! ¡Por la paz que tú, que tú me has dado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te doy, Señor! ¡Gracias! ¡Te doy, Señor! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Te doy, Señor! ¡Señor Jesús! ¡Y nuestra gratitud Sigue para ti Y solamente para ti ¡Aun tú débil yo soy! ¡Aun tú débil yo soy! ¡Gracias! ¡Satisfecho yo estaré! ¡Gracias! ¡Te doy, Señor! ¡Gracias! ¡Te doy, Señor! ¡Señor! ¡Satisfecho yo estaré! Gracias te doy un beso Por la paz que tengo que me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy por tu amor Porque estoy hacia mi lado Y me siento muy seguro Gracias te doy Porque estás siempre conmigo A quien yo te veré Si tú eres ya de mi Dios ¡Ajá! ¡Salud! ¡Ajá! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Claro que sí! Continuamos con más de la mejor música Ritmo de Salem, la orquesta Desde la ceiba para toda Guatemala Para todos ustedes Con mucho cariño, con mucho amor Vamos a ver quién vive Cristo Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria Que viva Cristo Y viva María También, por supuesto Eso Para con las R Con las pegaditas Voy por el punto Voy preguntando El Evangelio A toda criatura Voy por el punto Voy predicando El Evangelio A toda criatura Pero Pero ¡Ajá! Y a aquel que lo rechace En el último día Condenando Pero ¡Ajá! Y a aquel que lo rechace En el último día ¡Ajá! Y a aquel que lo rechace ¡Ajá! 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 Por favor Quiero levantarte un mago Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos a los cielos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz ¿Y sabes quién es? ¡Esa neve que suena para mí, señor! ¡Esa neve que suena! ¡Esa neve que suena para mí, señor! ¡Esa neve que suena para mí, señor! ¡Esa neve que suena para mí, señor! ¡Pagarte no puedo, mi vida, señor! Te adoro, Jesús Por la vida que me da Te doy gracias, señor Por tener y me hacía Por la vida que me da Te doy gracias, señor ¡Pagarte no puedo, mi vida, señor! ¡Pagarte no puedo, mi vida, señor, Jesús! Me compraste la cruz en el barrio, grande fue tu amor por mi Pagárselo, puedo, mi vida señor Jesús Pagárselo, puedo señor, yo te adoro con toda mi alma Y te van las pegaditas Vaya fuerte los aplausos, fuerte los aplausos en esta hora de la tarde Opetinac, hay alecantos y alabanzas al rey de reyes y señor de señores Muchos hermanos que Kikotik Más allá del sol al rato hermanos Bendiciones en esta hora de la tarde También a la comunidad rural Fuertes los aplausos que animan al pueblo de Dios Que van a seguir por vivir señor Y también en diferentes lugares, comunidades Arriba el señor Que vive A su nombre Bendiciones en esta tarde Seguimos cantando al señor Claro que sí, claro que sí Seguimos alabando al señor Bueno, saludos para nuestros hermanos Predicadores de la palabra de Dios Se coliquen esta tarde Especial en su hermano Juan Cepa, en su hermano Antonio ¿Verdad? Ya que quieran compartir la palabra de Dios Y jamán, quieran desear ya Y quitar la palabra de Dios en esta tarde Vamos a ver Chiyakari Ab Chiyakari Hablen cuyacto Ab quiere decir que Chatzelkutá la palabra de Dios Chakshukoyokaraj Ah sí Bueno, es una gran bendición de veras Con el señor ¿Verdad? ¿Verdad? Chakshukoyokaraj ¿Verdad? católicos también más oxidados que el abuso hermano que ni siquiera que quiera mover parecen estas estatua verdad y el hombre está tu área en la estatua red de tecumán brax la vic no ya junco y arreglaba nos hermanos apenas cosa la pic cuando ya ojo maíz y verdad hermanas que llame fuerte los aplausos fuerte los aplausos muchos hermanos muchos lugares solo pollo solo pollo que ya no pero creo que es en lo que cuando corró cristo jesús hermano bueno que van a seguir alabando al señor quien vive y a su nombre ya fuertes aplausos hasta que kiko tic de verdad amén vamos por eso claro que sí cuando pienso este mundo a mil redes no existió un ave como tu imaginación cada vez que levanto los ojos al cielo azul evitando el señor bañándome con su luz que pequeño soy que pequeño soy ay cuando entiendo vivimos en la eternidad porque en realidad no hay principio ni vida no hay principio ni vida en las cosas que todos deseamos alguna vez en los sueños y logias riquezas y de poder que pequeño soy desde pequeño soy y regreso a ti porque vengo por ti todos tú eres la vida tú eres la vida la semilla el fruto y la paz oh 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 la chispa divina que el señor las invernas al sol del espíritu de la creación del espíritu de la creación el ronso del amor oh 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 Música ¿Cuántas veces nos asesinamos sin razón? Por la fe de pies, una idea o color ¿Cuántas veces nos heté suave nuestra estupidez? ¿Cuántas veces nos asesinamos sin razón? Esta reacción Y volvemos por ti, por quien llena a ti Todos nuestros hijos Nuestra vida, oh, nuestra vida Manantial que no se agota y jamás Oh, oh, la luz encendida Que nos guía en el camino la paz La esperanza de un futuro y mejor El rocio y el amor Su amor, amor Y de Guatemala para el mundo Orquesta Sale Sigue para adelante Ojo La, la, la Oh, no, 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 no... El saliente suena 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 ¡Esa límite me suena! ¡Esa límite me suena! ¡Esa límite me suena! ¡Fuertes aplausos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué alegres cantar ya señores hermanos! ¡Ale agradecer este santo privilegio! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Yo soy enamorado de Jesús Yo soy enamorado de Jesús Yo danzaré y adoraré Yo soy enamorado de Jesús Yo saltaré y alabaré Yo soy enamorado de Jesús Adonaré y cantaré Yo soy enamorado de Jesús Yo danzaré y alabaré Yo soy enamorado de Jesús Esa trompeta mi hermano Anábalo ¡Oye! ¡Fuerza! ¡Mayores coidos! ¡Arabalo! Ese piano mi hermanito Henry Sonando para Cristo No me vale en serio Al cien ¡Oye! Yo besaré y adoraré Soy namorado de Jesús Yo besaré y adoraré Estoy namorado de Jesús Exaltaré y adoraré Estoy namorado de Jesús ¡Oye! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Escobido de Cristo, mi hermano Presente en Chuymona ¡Fuertes aplausos! Fuertes aplausos a Rey de Rey Señores y los señores La Gocona contento en esta tarde A ver En esta hermosa hora de la tarde Las manos hacia arriba ¿Dónde están los católicos? Ahí están las mujeres ¡Que digan fuerte gloria a Dios! ¿Se oyó hermanos varones? ¿Se oyó hermanos varones? Hay una oportunidad Que echan los hermanos varones A ver ¿Dónde están los varones? ¿Y quién es el que vive? Ay, ya nos convencieron las hermanas Y a Yosquicháquil y a Chachalata Y a Yosquichín, ¿verdad hermanos? Van a poner de pie mi hermano Para gozar y glorificar el nombre del Señor Así que Dios que van a bendecir A los siervos del Señor A nuestro hermano Juan Cepo A nuestro hermano Antonio Y a nuestro hermano Abdias Muchas bendiciones Al siervo del Señor Arma las cosas del Señor Así que juntamente vamos a gozar Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Dice y suena así Estamos hoy de fiesta, ¿eh? Hay que cantar, hermano Eso Eso viene, dice Estamos hoy de fiesta, ¿con qué sé? Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la brisa Es Cristo que iban a servir Poderosos, oh Dios Poderosos, podrerosos, 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 podr Estamos hoy de pieza con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos y la venza ¿Cómo dice? Estamos hoy de pieza al cielo Estamos reunidos y la venza Es Cristo que iban a servir Poderoso, 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 oh Dios Poderoso, poderoso, poderoso nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso nuestro Dios El santo y conquista Poderoso nuestro Dios El Padre y el Hijo Poderoso nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso nuestro Dios Y aquí te cantamos Poderoso nuestro Dios Y al gozar Con la fuerza mayor Los espujitos De Cristo De Cristo Eso es lo que suena Saludamos al enviado especial Andy Mas A Mariano también Saludamos al enviado especial No te digas No te digas que somos El Swim Diferente Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos A la orquesta Salem Ellos seguramente están contentos con nosotros En esta hora de la tarde Y super bendiciones para todos los hermanos Que están en fieles sintonía De Nojival Estéreo Brindemos fuertes aplausos Para todos los hermanos Que están en casista Aquí estamos alegres Verdad A ver católicos ¿Quién vive en esa tarde? No, no, no A ver ¿Quién vive en esa tarde? Y a su nombre Todos de pie por favor Todos de pie mis hermanos Jorge el Cocteque En la presencia del Señor Hemos venido para adorar A un Dios Todopoderoso ¿Cuántos lo creen? Que tenemos un Dios Todopoderoso Si lo crees mi hermano Alaba a tu Señor Porque Él es bueno con nosotros Así que Todos de pie por favor Y vamos a cantar el nombre del Señor Con todo corazón Con esa alabanza tan hermosa Hoy Como un niño Pequeño En tus brazos Quiero estar Oh La ira La ira La ira La ira La ira Vamos a cantar justamente Entre tus manos Esta es mi vida Señor Diciendo Entre tus manos Esta es mi vida Señor En tus manos Cuando me existir Diciendo Hay que unir Para vivir Para vivir Para vivir En tus manos Entre tus manos Cuando me existir Hay que unir Para vivir Entre tus manos Cuando me existir Nada en la ira Entre tus manos Entre tus manos Entre tus manos Esta es mi vida Señor Entre tus manos Otro bien Hay que unir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Como yo Dicen Acción de gracias A Dios Esas cuerdas Mi hermano Jaime Diciendo Para vivir En tus manos Ya ven Se mambo Ya ven Se mambo He dado La ponía y venía Dos hermanas Paso Al haz Oye Aciena vamos Tu nombre El señor Rey de reyes Señor Ordenos señores Para morir Para vivir Para vivir Para vivir Entre tus manos Hay que unir Para vivir Entre tus manos Cuando yo brindé Porrique a Dios se alaba Con gozo Saxofones presentes Chubi, bola, bala, Juanacristo Oye Boca, cosa, buena, sarre Súbele, subele, 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 subele al mampo Cagónicos al cien Y esto es fuerza mayor Otra vez Y esto es fuerza mayor De la cabeza a los pies Alabando a Cristo Con él se vaya todo estrés Alabado 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 Oye Al cien Alabado Su nombre Jesús Y esto es Y esto es Señor Dios Para no bendecir Pues Cagashejan No hay tiempo Con los hermanos Que van a coordinar Amén